En InverTV, avance, avance de noticias. Diferentes sectores del municipio de Inver opinaron hoy en relación a la crisis de agua que nos afecta a todos. Diferentes sectores del municipio de Inver, ¿Tú crees que es posible esto, señor Presidente, mucho finales? ¿Cree usted que es posible esto? ¿Tú crees que es posible esto, señor Presidente? Un agua sucia y que la van a aumentar. Nosotros somos un pueblo sin dolientes. Nos ponemos dolientes. Porque si aquí nadie se preocupa por nosotros, la alma de casa que estamos explotando, dejamos de comer en Chile de arropa, comprar agua, eso da pena aquí en Inver. ¿No han ido a la comisión a Coraplasta en Inver? No, yo he ido, yo he ido allá y ellos lo que dicen, que la van a arreglar y que la van a arreglar. ¿Pero cuánto hace? ¿Y hay que pagar los recibos? Hay que pagarlo, obligado. Y tenía una secretaria ahí que la trajeron de vacaciones, a cubrirle las vacaciones a otra chica. Y lo quiso que robó, porque ella no le puso pago a uno. Y tiene uno que pagar ese servicio también. Encima del servicio mal dado que da Coraplata, hay que pagar por un tanque de agua, ¿cuánto? Por un tinaco, ¿cuánto? Cien pesos y por un tinaco seiscientos. Pero me alegra esta denuncia que hacen ustedes como amas de casa. Yo estoy yendo a... En Inver TV, avance, avance de noticias.